El Ibis ha subido con fuerza a más de un 3% este miércoles hasta recuperar los 7.000 puntos. Dentro del selectivo español han destacado los avances de títulos como ArcelorMittal, Melia, Colonial, Bankia o Tiautomotiv. No se trata de una situación excepcional para España. Toda Europa ha cerrado en verde. Una situación que se está repitiendo en Estados Unidos. Y es que los principales mercados mundiales están a la espera de lo que tenga que decir esta tarde la Reserva Federal Americana. Los números verdes de Wall Street se producen a pesar de que se ha conocido un pésimo dato del PIB trimestral. Ha caído casi un 5% frente a la caída del 4% que esperaba el consenso. Sin embargo, los analistas son optimistas con la crisis del COVID-19. Y es que Gilead ha informado esta mañana de unos resultados prometedores de su medicamento contra el virus. Esto la está impulsando un 10% en bolsa.